El Ministerio de Educación Nicaragüense, en conjunto a otras instituciones del Estado, lanzó la Jornada de las Fiestas Patria 2022. Que ondeando nuestra bandera, demos por inaugurado la fiesta en salud a la patria libre. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! Estamos dando por iniciada la jornada de celebraciones de las fiestas de la patria libre. A partir de hoy se inicia una serie de actividades en lo académico, en lo cultural, en lo deportivo, en el rescate de nuestras historias locales en cada comarca, municipio, donde revivimos lo que ha sido la historia de luchas y de batallas contra el expansionismo norteamericano, las luchas por la independencia, las luchas por construir esta patria bendita y siempre libre. Hoy nosotros nos sentimos orgullosos de portar este azul, blanco y azul y instamos a todas las generaciones, a todos los padres de familia, a las madres de familia, para que vistan de colores en esta patria grande, en esta patria feliz, porque Nicaragua merece hijos e hijas que la amen y que como Andrés Castro derribaron al filibutero, derribaremos y derrotaremos la pobreza a través de la educación. Aquí qué mejor lugar para inaugurar nuestras fiestas patrias, que en este lugar de mucha historia, donde se destacó el amor realmente, se destacó el amor a la patria, el nacionalismo y el patriotismo, de parte de todos esos hermanos y hermanas que lucharon esta hacienda histórica. La jornada de las fiestas patrias arranca a partir de este sábado 13 de agosto. Y los desfiles se van a prolongar el día 20 y 27 de agosto y continuarán el día 3 y el día 10 de septiembre hasta llegar al 14 de septiembre, que serán los desfiles de gala en todo el país, portando nuestra bandera azul y blanco. Para Noticias 12, Luisa Centeno.